Saca con corriente flote Si no trae nada, no haga el volote Si no le sabe, no arme su bitote La traición no se queda sin cobrar Ya se sabe de hombres Tira la piedra y la mano esconde Tira brillo y se pierden los valores Perdido va tomando más de aquí pa' allá Sigue los reyes cantando Yo traigo el mando Si es por dinero, aquí no paramos El que han intentado y no lo han jugado Para pelear Sigue el imperio rifando Obregón y guay, va de la tomando La bandera, seguimos peleando Aquí seguimos y sin rancar Y para los del color azul viejones Saludos para los equipos que se atrapan Obregón y guay Puro sonora la vida Entran unos caminando Llegan bravitos, salen bailando En el panteón de que varios encargan Respetos pa'l que demostró lealtad Se les ofreció un pedazo Fácil la vieron, se aborazaron Como callado y comerán dos platos Pero la criado se sirvió de mar Sigue los reyes cantando Yo traigo el mando Si es por dinero, aquí no paramos Ni han intentado y no lo han cuajado Para pelear Hoy poco les hizo daño Toda la sangre que derramaron Al final resultaron volteados Sacaron los corrientes de mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!